El sábado 15 de enero ocurrió un derrame de petróleo frente a las costas de Ventanilla, Callao. La refinería de La Pampilla, controlada por la empresa privada Repsol, reportó 7 galones de crudo vertidos al océano. Hoy sabemos que hay más de 6.000 barriles en el mar. Y hasta la edición de este video, una área afectada de más de 1.700.000 metros cuadrados. Vemos las imágenes que nos muestra el desastre ecológico y se nos parte el corazón mientras la rabia y la impotencia se nos disparan. Pues bueno, fuera que nos juntáramos, lo limpiamos y se acabó. No, 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 no es así. Cualquiera no puede hacerlo y no de cualquier manera. Se necesita personal equipado y capacitado, así como tecnología de punta para estos casos. Y no, no es solo cuestión de limpiar, porque el daño, según los especialistas, tardará en subsanarse si es que se actúa de inmediato al menos un par de años. Y Repsol, la marina, fueron citados al congreso, pero no asistieron. ¿Este es el único desastre ecológico ocurrido en el Perú? ¿Desde cuándo ocurren derrames de petróleo en nuestro país? Pues para ver estas cosas, nuevamente vamos a recurrir a la historia. La extracción petrolera en el Perú data desde inicios del siglo XX en la costa, con la London Pacific, luego la recordada IPC, y desde el gobierno revolucionario de las fuerzas armadas, la estatal PetroPerú. El Amazonía inicia en 1971 a través de PetroPerú, y como ya saben, con el tiempo ya veíamos algunos problemas en su funcionamiento. De modo que para la década de los noventas, muchos lotes y estaciones se privatizaron. Ya sea para mejorar la productividad o por intereses subalternos. La data sobre derrames de petróleo es escasa si se trata del siglo XX. Recordemos que en esos años no había mucho interés por cuidar la naturaleza, por lo tanto, ni estaba penado ni había la obligación de limpiar esos desastres. Sin embargo, a partir del año 2000 sí contamos con data fiable y sobre ella desarrollaremos la información. La mayoría de derrames ocurren debido a razones totalmente previsibles, como los desgastes, corrosión de tuberías y fallas operativas en las estaciones que se pueden evitar con un mantenimiento constante. El 28.8% fueron por acción humana y solo un 5.8% se debe a razones fuera de control, como la acción de la misma naturaleza. En el lote 192, los derrames por corrosión y fallas operativas se eleva al 81%. ¿Y qué ocasionan los derrames de petróleo en la naturaleza y en las personas? Cuando estos ocurren, ¿quién se hace cargo del desastre? ¿El Estado? ¿La empresa petrolera? ¿Cómo lo hacen? Veamos un ejemplo. Y para esto vamos a resumir un reportaje del portal Convoca. El 25 de enero de 2016, las comunidades de Nazaret, Unucai, Pacún y Guapachea, de la provincia de Bagua en Amazonas, fueron afectadas por un derrame de petróleo a cargo de Petro Perú que contaminó el río Chilliaco. Este río es muy importante para ellos porque ahí pescan, nadan, lavan sus ropas, etc. En aquella ocasión fueron más de 3.000 barriles de crudo. Unos ingenieros se acercaron a la comunidad y ofrecieron comprar el crudo que pudiesen recolectar. Así, chicos como Juan Carlos Santushtán, quien tenía 13 años para esa época, y con el rumor de poder recibir hasta 300 soles por balde de crudo, se puso a recoger. Con sus manos y la ropa que tenía puesta lo hizo. Y por el balde que llenó, le dieron 7 soles 50. No ganó dinero, pero sí ganó muchos dolores. La cabeza, el estómago, sangraba por la nariz sin motivo alguno, siente fatiga y adormecimiento hasta el día de hoy. Lo mismo le pasó a Edinson Taijin, quien presenta, además de todos estos síntomas, un ardor en todo el cuerpo que ni siquiera le deja dormir. Y así, ¿cuántos chicos y chicas sentirán estos síntomas u otros más? Sigamos con lo señalado por el portal Convoca. Ni el Estado ni la empresa privada hizo nada por la comunidad. Fueron más bien las organizaciones civiles quienes promovieron pruebas médicas en 17 niños y adolescentes entre 8 y 15 años, que habían recogido petróleo con sus propias manos. Estos exámenes, que se hicieron 5 meses después del derrame, revelaron que los chicos tenían plomo, cadmio, arsénico y mercurio en sus cuerpos. Recién en agosto de 2019 llegaron los médicos enviados por el MinSA, pero no por iniciativa propia. No, 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 no. Sino, como señala Convoca, por orden judicial que los Aguajú lograron conseguir en noviembre de 2018. Si no, imagínense cómo hubiese terminado. Pero si crees que el problema se solucionó al fin, pues espera, porque aún no culmina el drama. Cuando los médicos llegaron, en lugar de examinarlos por intoxicación por petróleo, les hicieron pruebas para saber si tenían anemia, VIH o les daban harto paracetamol e ibuprofen. En ningún momento les midieron los niveles de metales pesados que tenían en los cuerpos. Convoca recoge el testimonio del Apu de Pacum, o Yostiwi, donde señala que una doctora indicó a la comunidad que después vendrían doctores especializados en temas de metales pesados. Hasta julio de 2020, estas comunidades no eran atendidas ni por las consecuencias del derrame, ni por el COVID. ¿Cómo estarán ahora? Y la empresa privada, según el portal Mongabey de Periodismo Ambiental Independiente, para reparar sitios impactados por el lote 192, de los 2.000 sitios identificados se priorizaron 32. El estado destinó 183.4 millones de soles, que solo alcanzaba para 10 de los 32 sitios priorizados. Ni qué decir de los 1968 restantes. Pero la empresa privada Plus Petrol no destinó ni un sol, a pesar de ser la responsable del desastre. Esta compañía es la que más multas tiene y la que menos paga. Puede que tengas tus dudas sobre esto. Por eso, no olvides revisar los enlaces que dejamos en la descripción. Y lo más importante, en esta tabla puedes ver la cantidad de derrames de petróleo ocurridos entre el 2000 y 2019, así como las empresas culpables y las locaciones donde sucedieron. También te dejamos el link de la web Extractivismo, donde hacen una cronología más precisa de todos los derrames ocurridos entre el 2000 y el 2016, cuyo vistazo puedes ver en esta parte. Ojo, esto es solo durante el siglo XXI. ¿Cuántos derrames habrán ocurrido en el mar durante el siglo XX? ¿Cuántos derrames en la selva desde 1971? ¿Y en los 90's? Por eso veíamos y escuchábamos tantas tomas de lotes y estaciones que hacían las comunidades amazónicas. Ensuciaban sus tierras y nadie hacía nada al respecto. Se quedaban sin comida y nadie hacía nada. Sus hijos se enfermaban y morían y nadie hacía nada. Y eso que no estamos hablando de la contaminación por relaves mineros en La Orolla, Cerro de Pasco, Huancabelica, Cajamarca, etc. Y ahora que Lima y Callao han sido afectados por esta contaminación, ¿todo el mundo pierde la cabeza? No, no todos. Algunos siempre fueron conscientes y activos para defender a la naturaleza, pero otros siguen indolentes, como los de siempre. Y otros tantos se suman a una moda como los grandes medios de comunicación. Porque es políticamente correcto o porque es viral. Otra cuestión. Cuando se rompieron las tuberías del oleoducto norperuano en 2016, se armó una comisión investigadora en el Congreso. ¡Claro! Porque se trataba de Petro Perú. ¿Este Congreso armará una comisión especial para investigar a Repsol? ¿La Fiscalía llegará al fondo del asunto? ¿El Poder Judicial sancionará a las entidades responsables? Como vemos, desde hace mucho tiempo la Amazonía, el gran pulmón del planeta, junto a la cordillera más grande del mundo y el mar más rico en biodiversidad del mundo, son contaminados. Y es muy poco lo que hemos hecho para evitar que esta situación continúe. Ahora mismo hay movilizaciones, recaudaciones y mucho voluntariado en curso. Y habrá más, porque esto no se acaba el fin de semana. ¡No! Con todo esto, hay que preguntarse. ¿Petro Perú funciona bien? No. Hace rato sabemos que no. La empresa privada debería hacerlo, pero tampoco la panacea. Si no, miren a Plus Petrol, que encima se quiere ir del país sin pagar nada. Pero el problema no es solo Repsol. Porque, como ves en este cuadro, solo entre 2011 y 2019, se han producido derrames del tamaño de 55 canchas de fútbol. Y es la empresa privada la principal responsable de estos crímenes contra el medio ambiente. Es hora de exigir al gobierno, al Congreso, al Poder Judicial y a la Fiscalía que impongan sanciones ejemplares. Exijamos a las empresas petroleras y mineras que si derraman un barril más, se arruinan con sus desechos un valle, una laguna o intoxican a los ciudadanos, se harán cargo del desastre y no volverán a seguir operando más en el país. Pero que se hagan cargo de verdad. ¿Acaso cuando tú rompes una ventana de la casa que te alquilan, le dices a la dueña, Bueno, yo la rompí y voy a poner una nueva, ¿ya? Pero me va a descontar del pago del alquiler de este mes. ¿No? ¿Sí, señorito? ¡No! Entonces, ¿cómo es posible que haya una ley para recompensar a las empresas descontando de sus habituales pagos de impuestos los gastos hechos por hacerse cargo del desastre que ellas mismas ocasionan? ¿Acaso no hay en el mundo empresas verdaderamente responsables que tengan sistemas de seguridad y prevención eficaces, que cuenten con tecnología necesaria para limpiar los derrames sin poner en riesgo el ecosistema ni a los ciudadanos? Hubo, hay y habrá negligencia. Y ya no queremos negligencia e indolencia nunca más. Entonces no es la primera vez que hay un atentado contra el medio ambiente y la salud pública. Ni el Estado ni el libre mercado nos van a salvar. Niños de la Sierra Central contaminados con plomo y mercurio desde hace décadas y ni el Estado ni la empresa privada se hicieron cargo. Hermano, hermana, date cuenta. En el inicio de la pandemia de COVID, el Estado fue indolente y la empresa privada se portó como un buitre. ¿Ya no te acuerdas del balón de oxígeno a 12.000 soles y las camas sucias a 300.000? ¿Y ahora los derrames de petróleo en la Amazonía, a lo largo de la costa y el último protagonizado por Repsol? ¿Quién se hará cargo? Ya sabemos que el Estado no es la solución a nuestros problemas. Pero ojo que el libre mercado tampoco lo es, ¿ah? Los únicos que van a salvar al país y al planeta somos los de siempre, la ciudadanía organizada, la generación del Bicentenario que ya se está movilizando por todas partes. Por eso, ahora más que nunca, infórmate, activa y participa. Sigamos vigilantes.